Buenas noches y bienvenidos al especial Los Movimientos Extraños de Un vídeo más esperado que la expulsión de Cepeda. Esperamos que lo disfruten. Hace ya algunos meses se entró en la academia con una maleta cargada de sueños, pero lo que no sabía era todo lo que estaba por llegar. En su casting final nos intentó engañar con su apariencia aparentemente normal y sin darnos casi movimientos que analizar. Pero nada más allá de sus hazañas, poco a poco pudimos ver su verdadera persona, la que se escondía debajo de ese cuerpo serrano. Ella es la concursante de las primeras galas donde demostraba su arritmia y su misteriosa y dudosa afinación. ¿De qué manera ha conseguido desatar todo este fandom? ¿Cómo ha conseguido durar tanto tiempo dentro de la academia? ¿Qué clase de brujería ha hecho para que no la echen antes? ¿Qué es lo que se esconde realmente debajo de Anna War? Todas estas preguntas y muchas más van a ser contestadas hoy en el especial investigando los movimientos extraños de... Nos situamos en el epicentro de los sucesos, en el plató, en la Academia de Operación Triunfo. Huele a música, huele a talento, aquí huele a cepeda. Ella es Anna War, canaria de nacimiento y arrítmica de corazón. O sea, no es que le den arritmia, sino que no sabe moverse. Anna decidió actuar en la gala cero con una canción muy actual y muy de moda. Moda del 2008. Con la que desató una serie de movimientos que más tarde iniciarían la sección de los movimientos extraños de Anna War. Como por ejemplo uno de sus míticos movimientos, el movimiento de la paloma. Movimiento de la paloma. Pero como versátil que nos ha demostrado ser Anna War, también nos demostró su gran versatilidad, con su gran variedad de movimientos. Poder con el gas de la Coca-Cola. El movimiento de Aopa en el Atleti de Madrid. Dígame si tengo una caries. Acabo de partir el cuello. El movimiento de se me están secando las uñas. El movimiento de las bragas de algodón pican. El movimiento de... Tío, que te has cuescao. Que yo no estoy loca. Que las voces de mi cabeza me lo han dicho. Este es que estoy limpiando los cristales. Playmobil poseído. Y tu amiga te aguanta la cabeza para vomitar. Qué genial que soy y nadie me hace ni puto caso. Vuelas muy cerca. Y si teníamos algo claro en su paso por la academia, es que Anna War, gases... Tenía un rato. Movimiento de que me estoy cagando. Ahora ya ha salido. Y me metí cuatro favadas entre pecho y espalda. También fuimos testigos de las grandes y graves posesiones de las que sufrió Anna War. La posesión del requetón. Incluso nos dejó entrever sus gustos musicales más ocultos. No te palamos. No te hagas bien. Soy yo de mi. Como ronea, como ronea. Una mujería. Sabe remedio para el alma. Anulito, pies de plata. Sube, sube. Araola, sube, sube. Como mángara. Que ya te rodean. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. La cantante empezó a moverse con soltura en el escenario y a hacer algo que prácticamente parecía imposible, a moverse bien. Y es por eso que los movimientos extraños empezaron a ser más rebuscados y forzados que la carpeta de Aiteda. Un body valiente. Disimula que viene el que te gusta. Una saeta a San Roy. Que se me ha encallado el hombro. ¿Quién manda aquí? Yo tengo un coño de acá, lo bro. Cuando tienes un novio oficio. El movimiento de la Jessy es la reina de las tarimas. El ataque de la mofeta. El gran carisma de Ana hizo que empezásemos a amarla y con locura. Y que todos nos convirtiésemos en unos warriors. Que no guarros. Su gran naturalidad ante las cámaras siempre destacó. Es tanto que hasta sus compañeros la llegaron a amar tanto que descargaban su rabia y su furia con ella. Ana siguió evolucionando hasta convertirse en una estrella de los pies a la cabeza. Otra vez lo he vuelto a hacer al revés. De los pies a la cabeza. Ahora sí. Se llegaba a mover tan bien en el escenario que era prácticamente imposible sacarle los movimientos extraños. Tanto es así que la única opción que nos quedaba era meter mierda en Cepeda. Acabo de ver a Orozco. Ah no, que es el falso. ¿Cuántas veces ha cantado bien Cepeda? Yo llegando al entierro de la credibilidad de Cepeda. Cuando se te acerca Cepeda. Yo llegando a la expulsión de Cepeda. Ana, ¿qué es lo que va a conseguir Cepeda sin Aitana? Cuando te dicen que han echado a Cepeda. Pero es mentira. ¡Hazla la mierda, marrana! ¡No te vea hasta rastro! Cepedista quien toque el suelo. Ana, ¿qué prefieres? ¿Pillar un coma etílico o escuchar a Cepeda? Y es que la canaria también brilló por su gran inglés nativo de Navarrete, donde nos impartió unas grandes clases de pronunciación. Aprende inglés con AnaWor. No decía saks. Decía saps. 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 Y por todas estas cosas, hemos acabado amando locamente a Y ahora ya, sí que sí vamos a despedir a los movimientos extraños de Anawar, hasta siempre Tengo un feo que de verdad, lo tengo que soltar ¿Qué es lo que te quedó los corvos? ¿Qué es lo que te quedó los corvos?